Bueno, Guidín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Acá en el barrio Amanecer, con el final de la hora de Ecopab, la última calle que les restaba. Bueno, que va a estar terminada, me decías, para el día de mañana. Sí. O por lo menos la idea. La idea es poder terminar la mañana, julio. Empezamos hoy muy temprano, pero había que hacer un trabajo bastante interesante. Necesitábamos bajar el nivel de la calle para que las casas no quedaran enterradas. Este sector nos permite, porque tenemos buen desagüe hacia Chubut. Así que, bueno, si Dios quiere, va a quedar todo preparadito como para poder ponerle la piedra mañana a la mañana. Y bueno, es otro de los barrios que se habían puesto el objetivo de finalizar. ¿Después, por dónde se sigue? Sí, como bien decís, está dentro del plan de 50 cuadras. Entonces, decidimos hacer el barrio Amanecer primero, porque es uno de los más castigados, digamos, cuando caen dos gotas de lluvia. Gracias a Dios, con el Ecopab lo podemos mantener. Y nos está quedando poder terminar en Vicente López y Planes. Tenemos dos cuadras para hacer. Tenemos cuatro cuadras para hacer en mármol. Y luego tendríamos que pasar a la calle 12 de Octubre. A la calle 12 de Octubre en el barrio La Lomba, que sería la parte que va del club hasta Antártida Argentina. Correcto, Julio. Sí, es una de las calles bastante complicadas. Está muy poseada. Y bueno, ya que hay que arreglar el deposo, le vamos a hacer Ecopab. Pero así está programado, Julio. Y bueno, después, ¿cómo se sigue, Guillermo, con el tema de las obras? ¿Lo del cordón cuneta estaba a la espera que viniera la gente de la empresa? Sí, en esta semana está llegando la gente de la empresa que, bueno, se va a hacer cargo. En realidad ahí tenemos unos desperfectos que han venido de fábrica. Son unos vibradores que trae la máquina que se terminan cortando y son esenciales para que se conforme bien el cordón cuneta. Así que, bueno, nada. Cuando eso esté listo, ahí arrancamos con este plan de cordón cuneta. De cualquier manera, quiero decir que este plan de Ecopab es de 50 cuadras. Pero la idea es poder llegar a 100. O sea, no vamos a cortar. Terminamos esta 50 y seguimos con 50 más. O sea, la idea es seguir. Total, lo estamos haciendo con recursos propios, digamos, y personal propio. Así que es una de las tantas tareas que tenemos como metas. La idea es, bueno, después el barrio San José, también el barrio La Barraca, toda esa zona, también va a estar siendo alcanzada. Exactamente. También tenemos el barrio Barracas dentro de este plan. En el plan siguiente queremos incorporar todo lo que es Los Milagros, que también es otro de los barrios bastante olvidados, o el mal estado en las calles. Lo tenemos en cuenta. Pero también no nos tenemos que olvidar de San José. Bueno, ya vamos a publicar esas siguientes 50 cuadras, Julio. Guidi, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por nada, por darle difusión a esto.